Al puro estilo del hombre araña, un sujeto ingresó a una bodega de reciclaje, aparentemente para robar. Según sus propietarios, los amigos de lo ajeno, los han visitado en cuatro ocasiones, en menos de un año. Tras la remoción del alcalde de Jipi Japa de sus funciones, el vicealcalde y otros tres concejales aseguran que respetarán la resolución final del Tribunal Contencioso Electoral. El ministro de Educación anunció que pese a la alerta por el volcán Cotopaxi, no se suspenderá el inicio de clases en la región sierra. Al puro estilo del hombre araña, un sujeto ingresó a una bodega de reciclaje, aparentemente para robar. Según sus propietarios, los amigos de lo ajeno, los han visitado en cuatro ocasiones, en menos de un año. Tras la remoción del alcalde de Jipi Japa de sus funciones, el vicealcalde y otros tres concejales aseguran que respetarán la resolución final del Tribunal Contencioso Electoral. El ministro de Educación anunció que pese a la alerta por el volcán Cotopaxi, no se suspenderá el inicio de clases en la región sierra. En lo internacional, caída de la bolsa china, tuvo efectos en mercados extranjeros, según analistas, el denominado lunes negro, causa mucha preocupación. Así empieza la noticia, emisión estelar. Una pareja es sospechosa de haber asesinado e incinerado a un comerciante, cuyos restos fueron encontrados en el noroeste de Guayaquil. La fiscalía investiga este caso como un presunto crimen pasional. Lunes 24 de agosto, ándale amigos, muy buenas noches y bienvenidos. La bodega de reciclaje ubicada en un tramo de la vía Agaule, sitio donde un sujeto al estilo El Hombre Araña ingresó con la intención de robar. No es la primera vez que es visitada por los delincuentes. María Mercedes y amigos, buenas noches. Según la propietaria del local, ha sido víctima de los atracos en cuatro ocasiones en menos de un año. Así empezamos la noticia, emisión estelar. A las seis y diez minutos, este sujeto, tras hacer su verificación, se saca los zapatos para actuar. Y empieza su impresionante escalada por la pared, al puro estilo del Hombre Araña. Rápidamente va subiendo, haciendo todas sus maniobras para entrar a esta empresa de bodega de reciclaje, ubicada en el kilómetro doce y medio de la vía Agaule. Con la misma habilidad, baja sin complicaciones y empieza a rebuscar. Y agarra lo primero que encuentra, que es un fierro insignificante, que supongo yo que costará un dólar. O sea, lo sorprendente, o sea, no entiendo por qué, o sea, por un fierro arriesga su vida. Se pasea por la bodega buscando algo plano, que le facilite sacarlo por debajo de la puerta. Y encuentra una rueda de fierro. Y el guardia escucha al perro, como él arriba también tiene cámaras, ve por las cámaras que estaba un sujeto rodando un fierro encima de la báscula. Y ahí es cuando procede a llamarle la atención. ¿Dispara? Dispara, sí. Dispara al aire para hacerlo asustar. Al escuchar el disparo, afuera el campanero prefirió irse, mientras su compinche rogaba por su vida. Y yo le decía, no, 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 no dispares, ñaño, no dispares, te suplico que no dispares. Y ahí el guardia le amenazaba que si no salía le iba a matar, pero ahí rápidamente, con la misma audacia que entró, con la misma audacia tuvo que salir, y sin nada. Pero me sorprende, porque son, vuelvo y repito, fierros insignificantes que costarán, me imagino, un par de dólares. Pienso yo que es para la droga, porque no es algo de valor. No es la primera vez que en este local actúan los delincuentes, pues sus propietarios ya han sido víctimas de asalto. Hace ocho meses, sujetos haciéndose pasar por clientes, fueron hasta la caja y con arma en mano, amedrentaron al dueño. Y yo al ver que él estaba forcejeando afuera, inmediatamente abrí la puerta, y dije que se lleven y que no le maten a él, pues, que no nos hagan daño. Le pegaron dos cachazos en la cabeza, en uno le partieron, le partió aquí adelante y en el otro, le pegaron fuerte en la parte de atrás también de la cabeza. Y allí se llevaron cuatro mil dólares. Y hace un mes de nuevo, lo atacaron afuera de su local. Cuando mi esposo va llegando a la puerta, lo agarran dos tipos, uno con pistola y el otro así de frente, así, para que le entregara la plata. Y mi esposo le dijo, ya, toma, lleva, lleva, llévate. Ahí se le llevaron mil ochocientos. Ellos aseguran estar aterrorizados, pues los robos en la zona son constantes. Más seguridad, más resguardo. Informó Roselena Vázquez. Este lunes, agentes desde la Autoridad de Tránsito Municipal tomaron procedimiento en el centro de Guayaquil contra un conductor señalado por haber faltado el respeto a los miembros de la entidad. Con el auto trepado en la vereda, es como la ATM reportó haber encontrado a este señor en Padre Solano y Pedro Moncayo, pleno centro de Guayaquil. Sumada a esta contravención y a ofrecer el servicio de taxi informal, según el parte, le habría faltado el respeto a dos agentes civiles de tránsito que tomaron procedimiento. Cogiendo pasajeros de forma ilegal, al ser llamado la atención por el agente civil de tránsito, este no solamente que intenta o le falta el respeto, sino que intenta agredir a la gente. El señor está detenido y va a ser puesto a órdenes de la autoridad correspondiente, de quien demando el correcto comportamiento legal. Dicho esto, por lo acontecido durante el fin de semana, con otro aprehendido por la misma causa. La jueza de flagrancia que conoció esta causa, una explicación, porque ella alega que no lo pudo detener o legalizar su detención porque tenía que estar un policía nacional. Eso pasa por algo absurdo, porque por eso es flagrancia. En la flagrancia, dentro de las 24 horas, y siendo ellos la autoridad y la autoridad a la que le han faltado el respeto, bastaba eso. Y con esa información, para que ella actúe inmediatamente. En este caso, el conductor reconoció que se sobrepasó. Falte el respeto a la autoridad y por eso estuve detenido. ¿Por qué lo hizo? Porque lo vio joven. No, lo único que el señor no procedió de una y no me dio tiempo a nada y tal vez uno falte el respeto por eso. El contraventor fue aprehendido y puesto a órdenes del juez de flagrancia. Desde el día sábado, es el tercer conductor que, a más de diferentes contravenciones, habría irrespetado o menospreciado la autoridad de los agentes de la ATM. El artículo 386 y 389 del Código Orgánico Integral Penal, que quien falte de palabra, obra y que falte el respeto a una autoridad de tránsito, tiene sanciones que van de multa de 106 dólares a 354 dólares de detención hasta tres días e incluso la pérdida de los puntos de su licencia de conducir. Informó Enrique Muñoz. El vicealcalde de Jipijapa y otros tres concejales que votaron a favor de la remoción del alcalde Teodoro Andrade, aseguran que respetarán la resolución final del Tribunal Contencioso Electoral, que tiene un plazo de siete días para pronunciarse en el caso. Son cuatro de los cinco concejales de Jipijapa que votaron a favor de la remoción del alcalde Teodoro Andrade, por dos causales contempladas en el cotad. Está el cambio de partida presupuestaria, haber salido del país sin el permiso de la licencia. De hecho afirman que durante su ausencia hubo otras anomalías que también fueron identificadas. Con la certificación del Departamento de Contabilidad, Departamento Financiero y aún más con el Estado Financieros del Banco Central, se establecen que efectivamente se realizaron pagos con la clave del alcalde, eso es gravísimo. Ahora ese proceso se encuentra en el pleno del Tribunal Contencioso Electoral en Quito, que tiene siete días para sacramentar o sepultar la interpelación. El caso se ha rebuscado, él sigue siendo la máxima autoridad y se terminaría este proceso. Teodoro Alvarado llegó al sillón principal del Consejo de Jipijapa de la mano del partido Avanza, pero hace quince días dijo que no avanzaba más con esa tienda política. No señor, este viene desde el inicio de la administración, se vio que el compañero Teodoro Andrade no administraba, administra un grupo de familiares que están enquistados. Yo sabía que iba a pasar eso, yo sabía y me veo tranquilo y tengo la ciudadanía, el apoyo, por eso que me veo tranquilo con el apoyo del pueblo. Informó Jorge Escobar. Una pareja es sospechosa de haber asesinado e incinerado a un comerciante, cuyos restos fueron encontrados en el noroeste de Guayaquil. La Fiscalía investiga este caso como un presunto crimen pasional. El presidente de la República, Rafael Correa, almorzó con representantes del pueblo montuvio que llegaron al Palacio de Carondelet, esto para expresarles respaldo a su gestión. En la cita también estuvieron presentes dirigentes guauranis, quichuas y shuar. Aunque llegaron de forma sorpresiva, fueron bienvenidos, viajaron de varios puntos del país para decirle al gobierno que no están de acuerdo con las movilizaciones y paros. No estamos divididos, algunos que estamos pensando diferente, porque hoy hay que trabajar con propuestas, sin amenazas, sin violencia. Apoyan el diálogo convocado por el gobierno en busca de un estado plurinacional e intercultural. Para nosotros es importante el diálogo con el gobierno, también trabajar permanente con el estado ecuatoriano y también gobiernos dentro de la Amazonía. Todos pasaron al salón de banquetes donde se mezclaron con el pueblo montuvio, ministros de estado y otros funcionarios. Era una invitación formal del presidente Correa. Para agradecerles todo su apoyo, ese banco de tormento ya lo va a convertir en un verdadero banco de apoyo a nuestros campesinos. Aquí el mandatario ratificó que la revolución agraria avanza, aunque reconoció que hay mucho más por hacer. Aquí siempre el poder estuvo en pocas manos y había un poder fraccionado. Ningún grupo podía impulsar un proyecto político, pero muchos grupos podían parar cualquier proyecto político. Eso se llama poder de vento. El MPD asustaba a los gobiernos. Me toca la educación y te hago paro, así que no se tocaba la educación. Pachacuti, la Conalle, que seguro social campesino, que educación bilingüe, me toca esto, te hago paro, levantamiento. No hacían nada. Los banqueros, que me toca el banco central donde tengo a mis panas, me toca superintesa de banco. Entonces, no te invertimos, no te damos crédito y amedrentaban a los gobiernos. Mientras el pueblo montuvio agradeció el apoyo del gobierno y ratificó que el diálogo es el único camino para avanzar en la transformación del campo. No aprobamos la violencia como medio de forma de comunicarnos. Así que el pueblo montuvio está siempre listo a defender su revolución. En Quito informó Iván Casamen. El tiempo de mirar lo que sucede en el mundo. A continuación tenemos las principales novedades del ámbito internacional en el siguiente resumen de Infobae. Ante los constantes reclamos salariales, el presidente Tabaré Vázquez transformó la enseñanza en esencial y prohibió las huelgas docentes. Esto implica que los maestros deben dar clases para no quedar fuera de la ley. Milos Alcalay, ex embajador venezolano en la ONU, aseguró que la implementación del estado de excepción es una cortina de humo y que el chavismo busca desviar la atención del fracaso del presidente Maduro. Seúl dará a conocer el resultado de las reuniones de emergencia de alto nivel entre Corea del Norte y Corea del Sur, en las que buscan distender el estado de alerta máxima por incidentes en la frontera. Cristiano Ronaldo adquirió un apartamento por 18 millones de dólares en la emblemática Torre Trump Plaza de Nueva York. La compra alimentó de nuevo los rumores de que el futbolista quiere jugar en los Estados Unidos antes de retirarse. Abre estas informaciones en InfoAE.com, síganos en nuestras redes sociales. De regreso al ámbito nacional, en Guayaquil se suspendió la audiencia de juzgamiento contra una estudiante universitaria que a pesar de haber sido arrollada en un accidente de tránsito, podría recibir una sanción de uno a tres años de prisión. Conozcamos por qué se presentaría esa novedad en el caso. La audiencia de juzgamiento contra una universitaria estudiante de geología que, aun cuando fue atropellada, podría afrontar una sentencia de uno a tres años de prisión. Se suspendió porque los operadores de justicia tenían los horarios cruzados. Sí, posiblemente puede ser detenida, pero hemos conversado de ambas partes, parece que llegamos a un acuerdo de conciliación. El 12 de mayo pasado fue atropellada en la avenida Juantán Camarengo, norte de Guayaquil, según su abogado, por el conductor de un vehículo cuyos documentos... Si una persona maneja sin un documento habilitante para poder conducir un vehículo, significa que no lo tiene, pues no puede conducir un vehículo. La ley de tránsito establece que si el accidente es provocado por la imprudencia del peatón, deberá ser sancionado. Por no haber cruzado totalmente lo que es el paso Cepra, entonces tengo la demanda por haber infligido la ley. Tras de que la chispeó el carro, la vi y se mataba a mi hijo. Y eso me parece algo injusto, se supone que normalmente el que perjudica es el que es demandado, pero en este caso soy yo la que está demandada. Ni el conductor y tampoco su abogado se pronunciaron sobre la diligencia. Informó Jorge Escobar. Una pareja es sospechosa de haber asesinado e incinerado a un comerciante, cuyos restos fueron encontrados en el noroeste de Guayaquil. La fiscalía investiga este caso como un presunto crimen pasional. Una pareja es sospechosa de haber asesinado e incinerado a un comerciante, cuyos restos fueron encontrados en el noroeste de Guayaquil. La fiscalía investiga este caso como un presunto crimen pasional. Algunas hectáreas del área protegida en el cerro Ilaló, ubicado en el noroeste de Quito, fueron consumidas por las llamas. Miembros del cuerpo de bomberos de Quito no controlaron el incendio forestal luego de más de ocho horas de ardua labor. Miembros del cuerpo de bomberos de Quito y pobladores con ramas en mano se enfrentaron a las damas que amenazaban con destruir lo que a su paso encontraban. Sí, es súper complicado, no se puede controlar ya que la vegetación es muy densa y necesitamos muy poca gente para poder controlar esta cantidad de fuego que existe. Ni con ramas ni agua. No, el calor que existe en este momento es muy complicado como para podernos acercar. La voz de alerta se dio aproximadamente pasada a las ocho de la mañana de este lunes en la parte posterior del cerro Ilaló, ubicado en el nororiente de Quito. Ya en horas de la tarde, el incendio continuaba. Y esa montaña totalmente ya se terminó. Es decir, ahorita está quemada, ahora tratamos de controlar lo nuestro porque tenemos reforestación todito y ya creo que va a ser imposible. El fuerte viento que se registró en el lugar avivaba el fuego a pocos minutos de haber sido apagado. En las pocas vías de acceso para unidades que no va a dificultar el terreno. Sumado a eso, la vegetación, como podemos ver en el sector, toda la vegetación está seca, es alta, más o menos entre 25 y 30 centímetros. Y en ciertos lugares llega hasta medio metro de altura. Desde lo lejos se pudo observar un cuadro lúgubre que dejó el incendio forestal. Las pérdidas son incalculables. ¿Cuántas hectáreas hasta el momento se podría decir afectada? Difícil establecer, como bien lo dijo usted, ya estamos hablando de una montaña entera que se ha contaminado. Esa área aproximada la tendremos luego de una evolución, tal vez aérea, porque es bien amplia el área afectada. Los pobladores de Churiquito, la chica, expresaron su malestar. Claro, porque yo tengo animales acá arriba. Y el, el, los ganados ahorita, ¿qué puede pasar? Ahorita no puedo pasar ni para irme a ver. Yo no sé quién provoca esos incendios en estos veranos. Alrededor de 60 miembros del cuerpo de bomberos de Quito y 6 tanqueros participaron en el operativo, informó Héctor Romero. Se desarrolló una nueva audiencia para los 26 detenidos en las protestas del pasado 17 de agosto por los enfrentamientos en el cantón Saraguro, en la provincia de Loja. El recurso de habeas corpus fue negado por el juzgado de la familia mujer, niñez y adolescencia de la ciudad. Los familiares no aceptaron el veredicto y anunciaron que seguirán en las calles pidiendo libertad para los suyos. El ministro de Educación anunció que se tienen listos los planes de contingencia en las escuelas y colegios que resultarían afectados en una eventual erupción del volcán Cotopaxi. Por lo pronto y a pesar de la caída de ceniza, no se tiene previsto suspender el inicio del año escolar en los sitios afectados. Diecinueve mil seiscientos cincuenta y dos estudiantes de al menos treinta y nueve instituciones educativas se verían afectados ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. Para esto, el Ministerio de Educación tiene ya listo su plan de contingencia ante el inicio del nuevo periodo educativo, este primero de septiembre. En este momento hay que tener total tranquilidad, total calma. Está todo planificado, coordinado con la Secretaría. Los establecimientos están ubicados en La Tacunga, Salcedo, Quito y Rumiñahui. El ministro anuncia que al momento y a pesar de la caída de ceniza en las poblaciones aledañas al volcán, no se ha decidido suspender el inicio de labores educativas. Tenemos un nivel de alerta amarilla en este momento. Con ese nivel de alerta, las clases se abrirán, el ciclo lectivo se abrirá el primero de septiembre. ¿Y qué será la Secretaría de Riesgos la institución que decida si las clases se suspenden o no más adelante? Si es que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos incrementa la alarma, es decir, pasamos a un nivel de alerta naranja, en ese momento se suspenderán las clases. Además, se ha anunciado que varias escuelas y colegios que se encuentran en las zonas de seguridad serán utilizadas como albergues, pero que esto tampoco podría afectar las labores estudiantiles. Lo que haremos en caso de emergencia es activar inmediatamente un dispositivo para construir aulas móviles, de tal manera que en un lapso muy corto de tiempo nosotros podamos darle la doble función a la escuela. El ministro ratifica que siguen paso a paso el comportamiento del volcán Cotopaxi para tomar medidas de manera inmediata. Informo Javier Gallo. Y mañana, en nuestro informativo matinal, en TDC, ¿Dónde y por qué una madre de familia fue demandada por la manutención de uno de sus hijos? Tenemos un informe completo. De regreso con más información, amigos. La Fiscalía detuvo a una pareja bajo la sospecha de ser los principales autores de la muerte de un ciudadano que fue hallado calcinado en el noroeste de Guayaquil. Las sospechas giran en torno a un crimen pasional. En medio del silencio absoluto, familiares de la víctima procedieron a retirar el cadáver del ciudadano de 43 años, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en la cooperativa Paco Urrutia, al noroeste de Guayaquil. La unidad de criminalística hizo la fijación y el levantamiento de los inicios que se encontraron en el lugar de los hechos. En el levantamiento que se hizo, se pudo observar varias heridas cortopulsantes en diferentes partes del cuerpo, así como que se lo había encontrado maniatado de las manos con una cuerda. Luego de las primeras investigaciones se procedió a detener a dos personas sobre quienes existen las sospechas de ser los principales responsables. Los mismos que han sido ya detenidos y se encuentran a la espera de la formulación de cargos respectivos. Se han podido determinar ciertos indicios que llevarían a presumir que estas personas, estas dos personas, su marino y su cónyuge, serían integrantes de las personas que asesinaron a este ciudadano. Podría tratarse de un crimen pasional, en todo caso hay que realizar, hay que continuar con las investigaciones pertinentes. La Fiscalía continúa las indagaciones a fin de conocer si en el caso existen otros participantes, ya sea en calidad de autores o encubridores. Que podría en pocas horas más dar como resultado la detención de una o varias personas más. De acuerdo al artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de asesinato se sanciona con 22 a 26 años de prisión. Que podría llegar con las agravantes a 34 años. Informó José Morales. Tres cuerpos encontrados en el Nevado Chimborazo llegaron al Departamento Forense de la Policía en Quito. El director de la DINASET, Coronel Carlos Alulema, explicó que tomará un tiempo la identificación, ya que uno de los cadáveres está en estado de putrefacción y en el registro que lleva no constan como desaparecidos. Los cuerpos fueron localizados el pasado viernes a 5.650 metros de altura. Dos estaban congelados y uno en estado de putrefacción por la vestimenta. Artículos para escalar zapatos y otros implementos, toda punta. ¿A qué serían andinistas que pudieron haber sido atrapados por una avalancha? Tenían arneces en el cuerpo que se utilizan obviamente para engancharse a soportes. Tenían la misma vestimenta, zapatos de andinismo adecuados para la altura. El director de la DINASET, Coronel Carlos Alulema, explicó que los restos hallados permanecieron en el lugar hace mucho tiempo. Presumen que pudieron estar cerca de 20 años. Hay dos que están en mejor conservación y se puede saber que son masculinos. Hay otro que está algo ya desintegrado. Obviamente ya se necesitan un examen forense más minucioso. Las investigaciones de los agentes de la DINASET se enmarcan en el círculo de guías de alta montaña y grupos de andinistas para saber si hace dos décadas se reportó la desaparición de tres personas considerando que la DINASET tiene dos años de vida. Los investigadores trabajan en la recopilación de datos en busca de alguna denuncia sobre el hecho. Los archivos de policía judicial también están a nuestra disposición y estamos ya en estos años recabando mayor información. Como DINASET obviamente no hemos recibido esa denuncia de esos años. Hasta el momento no hay reporte de personas que reclamen los cuerpos por algunos sellos en la vestimenta presumen que serían ecuatorianos. Así será la técnica forense la que se encargue de descifrar de quiénes se trata. En el transcurso de estas próximas horas ya tendremos vamos a tener noticias sobre la identidad y qué es lo que presuntamente sucedió. Luego de las diligencias periciales desde la morgue de Río Bamba los restos fueron trasladados hasta el laboratorio de criminalística y ciencias forenses de Quito informó Iván Casamen. De regreso con noticias internacionales la caída de la bolsa china en este inicio de semana afectó a inversionistas del país asiático y tuvo su influencia en mercados extranjeros. Todas las compañías cerraron con bajas en Wall Street. Según analistas el denominado lunes negro causa mucha preocupación. La preocupación fue uno de los elementos que más se conjugó durante este inicio de semana provocando económicamente el paso para el hundimiento de las bolsas asiáticas que luego arrastraron a las plazas de todo el mundo provocado por el temor de los inversionistas y la perspectiva de la economía mundial. Shanghai lideró el desplome general con una caída de 8.49% después de haber llegado a perder el 9% durante la sesión y cerró en su nivel más bajo en 8 años con aproximadamente 3.200 puntos. La situación reveló como inefectivas las masivas intervenciones del gobierno de Pekín desde hace unas semanas en los mercados pues las caídas en los últimos días borraron casi de inmediato todas las ganancias que se habían producido en lo que va del año. También Hong Kong se vio afectado durante este proceso en tanto que la bolsa de Taipei en Taiwán perdió un 4.8% informó Julio César Saona. Hoy los invitamos a conocer una festividad llena de color alegría pero sobre todo cultura se trata de las fiestas de Lumbisí una parroquia rural de Quito donde celebran a lo grande cada mes de agosto a su patrono San Bartolomé Apóstol. Cerca de Quito se encuentra la comuna de Lumbisí un lugar lleno de cultura y alegría y que precisamente todos los años en el mes de agosto reúne sus cualidades para llevar a cabo la fiesta más grande del año. Nosotros este año cumplimos 480 años de vida comunitaria Lumbisí se caracteriza por ser una comuna con identidad propia tradición cultura y todo eso se ve enfocado en los cuatro días de festividades. Su santo y a quien va dirigida toda la festividad es San Bartolomé su imagen presencia todas las actividades desde un lugar privilegiado. Como todo pueblo de aquí de Ecuador nosotros somos muy religiosos la comuna Lumbisí es mayoritariamente católica y nosotros veneramos a nuestro santo el patrono San Bartolomé es el apóstol San Bartolomé. El baile la picardía e incluso uno que otro traguito no pueden ser rechazados en este lugar. El hecho de que comparten es una muestra de amistad una muestra de cariño también una muestra de respeto como soy la autoridad acá y definitivamente se tiene que aceptar a todos ellos. La banda de pueblo es una de las invitadas esenciales así como los diferentes grupos artísticos que maravillan con sus melodías. Y la fiesta llena de color tiene también tradiciones importantes así las limpias y lo que es aún más autóctono las vacas locas estructuras de madera en donde se cuelgan diferentes premios que van a ser arrebatados por los disfrazados. Igual todo esto toda la fiesta gira en torno al agradecimiento uno de los sentimientos más nobles del ser humano es el agradecimiento entonces todo esto está orientado acá la vaca loca es una estructura de madera que la adornan con frutas la adornan con regalos agradeciendo y la gente agarra lo que puede agarrar La fiesta de San Bartolomé es un ejemplo entre las diferentes festividades de los Andes de ecuatorianos de cómo la religiosidad y la vida comunal originan expresiones inmateriales con imágenes de Tito Correa informó Andrea Orbe Gracias amigos por su sintonía será hasta el día de mañana Buenas noches Andale Buenas noches María Mercedes y amigos a continuación nuestros compañeros de copa